¡Buenos días de luna señoras! Vuelvo a estar por los vlogs Bueno chicas, me habéis preguntado muchísimo que si había dejado los vlogs y no, no los he dejado, simplemente me había tomado un tiempo de descanso porque es bastante como intenso grabar todos los días, subir vídeos todos los días editar todos los días y la verdad es que se notaba pero vuelvo a estar aquí con vosotras, como siempre aquí recién levantada y nada, la verdad es que esto cuesta de retomarlo porque llevaba ya unos días pensando en que iba a grabar y era como bueno, hoy no mañana, hoy no mañana y hoy es lunes y he dicho, a ver, hoy coges la cámara, sí o sí y aquí estoy con vosotras amores, he vuelto, sí voy a desayunar que tengo ahí la mesa preparada Son las nueve y cuarto de la mañana y hoy nos espera un gran día señoras Bueno chicas, últimamente me he dado por comer cereales y estoy desayunando, cerealitos de mercadona, los normales de trigo y arroz que no tienen ni chocolate y los normales, que son los que están más buenos a mi parecer y le he puesto manzana, yogur y leche y eso es lo que estoy desayunando y estoy viendo a la señora Isawari que es su último vlog antes de dar algo y nada eso, que voy a desayunar y hoy tengo que arreglar bueno, tengo que grabar estoy un poco nerviosa, ¿vale? después de haber, de esta ausencia no sé muy bien qué contaros hoy pero bueno, algo saldrá, ¿no? ya iremos perfeccionando con los días pues eso, que tengo que grabar un vídeo review de la nueva paletita de nabla que la tengo arriba que por cierto sale a la venta este 18, que creo que es jueves y tengo que arreglar el sofá porque los señores peludos estos eh, malote cuando nos vamos han roto un brazo del sofá, ¿vale? y han empezado a sacarle toda el relleno así que estoy un poco enfadada con ellos y me toca a mí arreglar el sofá así que no esa es la tarea de hoy mirad, chicas me voy para arriba y mirad cómo están los peludos y cómo tengo el sofá porque, bueno yo tengo esta funda mi sofá es rosita precioso pero puse esta funda porque, bueno como tenemos los perrillos y demás pues nunca está de más que esté protegida bueno, pues si retiramos el cojín uno de los peludos lo rompió por uno de los lados es decir por donde justo donde están echados rompió la funda levantó el brazo que va pegado así va cogido por este lado con una cremallera y por este está como cogido con un velcro bueno, pues levantaron el velcro y han roto la funda interior y le han ido sacando todo el relleno erro mediale y tirionato a mí me da que ha sido este señor el tirionato que es un niño malo él es malito cuando nos vamos hacen todas esas cosas mientras echamos en la casa ellos son dos angelitinillos hay pin pin pero cuando nos vamos son malos y hacen esas cosas y a mí me da que ha sido el tiré porque el tiré es el ideador de todas las cosas malitas que ocurren cuando nos vamos y el Romeo pues le ayuda porque Romeo es un poquito más bueno así que nada voy a grabar y después me voy a poner con la funda y con todas esas cosas y nada me voy a llevar el termito este que es de Starbuck pero meto aquí el agua porque se conserva casi todo el día fría y bueno aunque yo esto me lo tomo en una mañana pero no sé yo todavía el agua a temperatura ambiente no soy capaz de tomármela así que esto ha sido el descubrimiento así que si os gusta el agua fresquita fresquita os recomiendo los termos de Starbuck porque son los mejores yo tengo un termo de Ikea y no es tan bueno así que nada que me he recomendado me voy a cambiar un poco esta cara porque tengo que grabar y todo así que me voy a lavar los dientes me voy a sear un poquito me voy a vestir voy a hacer la cama y todas esas cosas ¿vale? así que nos vemos ahora madre mía madre mía que pelos bueno chicas ya estoy en el estudio he estado poniendo al día el bullet journal porque es lunes y hay que ponerse al día todavía tengo estos pelos ¿vale? pero es que bueno ahora me voy a poner a grabar y yo tengo los swatches de la nueva paletita de de NABLA que es esta y bueno pues estos son los swatches a ver si soy capaz de cogerlos bien madre bueno estos son ¿a qué molan? me encanta la paletita es chulísima mirad como mola pigmentan una barbaridad la paletita es chulísima súper compacta mirad es un poco más pequeña que mi mano tiene un súper espejo y estas son las sombritas que están chulísimas todas me encantan súper bonitas así que esta es la paletita y bueno una curiosidad así como un poco tonta que están numeradas las paletas y la mía es la 13817 es así gruesita yo pensaba que iba a ser más finita pero es mirad casi como un dedo mío y es preciosa o sea nabla siempre ahí dándolo todo chulísima me encanta mirad qué colores tan bonitos y si queréis saber un poquito más de esta paleta pues ya habrá en el canal cuando veáis este vídeo un vídeo dedicado a esta paleta con una review maravillosa bueno chicas yo pensaba que la mañana iba a ser muy productiva y ha sido todo lo contrario porque después de estar tanto tiempo sin grabar pues me surgen todos los problemas del mundo así que son las 2 las 2 y 5 de al mediodía no he terminado de grabar el vídeo solo una parte eso sí he puesto al día el bullet journal mi semana mental también está al día y no tengo ni idea de lo que voy a hacer para almorzar ¿vale? así que voy a mirar en el congelador barra nevera a ver qué se me ocurre y os cuento porque ¡ah! tengo que contaros otra cosa y es que me he apuntado a yoga ¿vale? y ahora voy a yoga los lunes y los miércoles así que hoy es lunes y tenemos yoga así que es a las 5 de la tarde pero yo quería irme hoy andando porque hay como un paseíto entonces digo bueno pues así hago aparte del yoga que es para mí me resulta un poco suave ¿no? pues entonces yo voy andando hago mi yoga y me vuelvo andando y ya hago yo todo el deporte necesario que tenía que hacer hoy así que a ver si me da tiempo a todo y claro cuando vuelva quiero hacer lo que me falta de vídeo porque lo quiero subir a esta noche para que esté público mañana y entonces así como que no sé ¿me dará tiempo? si no no lo sabemos bueno chicas pues al final la opción más rápida y más saludable ha sido hacer porra o salmorejo como lo conozcáis ¿veis? tiene una pinta súper buena y está fresquito porque aquí todavía hace calor aunque ya no tanto tanto el calor del verano pero sí que hace todavía fresco y estamos a 24 grados pero hace un sol ahí fuera un poco todavía justiciero y nada en los platitos he puesto un poco de atún y un poco de bocas de mar porque no tengo ni jamón ni nada para echarle no se me ocurre nada más que echarle así que nada pues eso vamos a comer ahora y ya está ya son las 2 bueno casi las 3 menos 25 vamos a comer que ya sabes a las 5 tengo yoga y quiero irme andando así que me iré sobre las 4 y cuarto para el yoga andando que por cierto me tengo que llegar a Decathlon porque allí me han dejado una esterilla pero yo no tengo esterilla así que a ver si me llego hoy o mañana a ver cuando voy bueno chicas voy un poquito tarde porque si os acordáis os dije que quería salir a las 4 y cuarto y son las 4 y media pasadas bueno más bien las 5 menos 25 pasadas así que nada pues voy andando rapidito espero no llegar tarde y a mi clase a mi segunda clase de hecho de yoga bueno chicas ya voy de vuelta del yoga la verdad es que me encanta es mi segunda sesión mi segunda clase y hoy hemos hecho un poco de un ejercicio ya al final de atención plena que yo ya eso lo hacía un poco con Eli Watt que tiene una opción que es solo de un minutito y es muy 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 simple aquí lo hemos hecho un poco más la profesora lo ha llamado atención plena de 16 puntos o sea que se va como parando en cada punto esencial del cuerpo bueno y la verdad es que me encanta yo nunca había hecho yoga como os comento y me ha gustado no sé me gusta me gusta muchísimo porque haces un poco de de ejercicio suave que realmente es lo de menos porque para mí eso es como hacer cero ejercicio pero no sé te ayuda a desconectar me ha encantado me encanta así que ya voy para casa que F.M. Cantero me está esperando que él en esta hora también ha salido a correr y me está esperando para ducharnos y ir a hacer la compra que hay cositas que faltan ya en la nevera así que nada me habéis pillado en una cuesta y no puedo ya con mi vida ni mi respiración ¿vale? y eso que he estado una hora ahí practicando con la respiración pues voy ahogadita perdida bueno chicas ya estoy en casa la verdad es que el trayecto desde el sitio donde es el yoga hasta aquí son menos de media hora andando rapidito así que bien y bueno voy a coger el carrito que no sé si lo sabréis pero yo voy a hacer la compra con carrito de señora mayor ¿vale? que creo que ya os lo conté en algún blog muy 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 pasado que me robaron un carrito en Mercadona ¿vale? y le desee todo lo peor a esa persona que me lo robó ¿por qué? y si yo hubiese sido una ancianita que voy a hacer la compra de la semana y no podría yo haber tirado de esos mandaos a la vuelta de casa porque me habrían robado el carrito vaya poca vergüenza en fin que bien me siento ahora después de ir andando hacer yoga y volver andando a casa he estado unos unas semanas así sin hacer nada y ahora me vuelvo a sentir otra vez a tope de power con todo y nada pues eso voy a esperar a que F.M. Cantero baje por esas escaleras para terminar de hacer la lista de la compra e irnos a Mercadona bueno y si llevabais tiempo sin verme a mí al señor F.M. Cantero buenas tardes pues ya sí que sí nos vamos a Mercadona es la comprita de la semana sí los fines de semana parece que arrasamos lo que queda en la nevera lo vamos arrasando y de hecho es que no tampoco es que estuemos aquí tanto tiempo no 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 pero vamos esta mañana a los dos tengo panecitos porque en mi chico o cereales voy a comer más fácil es verdad yo cuando he visto que no había pan era como pero bueno he comido cereales que también a veces como pero me apetecía y pan y no había no había pan bueno hemos llegado ya de Mercadona y hemos guardado las cosas y es que se me ha olvidado grabar porque estoy un poco desentrenada y bueno aquí están los peluchillos a ver a ver dónde están los niños peludis hola amor hola peludo y aquí está el peludo mayor peludo peludo si es verdad esta semana pelamos si 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 estoy friki friki si con esa camiseta de franque güine la palva tardeña para comerme bueno ahora sí que sí nos vamos al baño y vamos a hacer la cena que me muero de hambre venga vamos bueno chicas pues ya hemos cenado que por cierto se me ha olvidado también grabaros que es lo que hemos cenado porque he puesto espárragos al vapor con una patatita y filetes de emperador estaba buenísimo y hemos cenado viendo first day que es que no lo pasamos genial es súper divertido y nada nos vamos a ir a dormir ya así que bueno voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog de hoy me he sentido como un poco fría porque se me ha olvidado en ciertos momentos que podrían ser interesantes grabar pero es que oye esto de retomar los vlogs como que me está gustando pero bueno no os preocupéis que esto en un par de días lo tengo yo más que dominado así que nada os mando un besito gigante que me apetecía mucho volver porque me lo habíais pedido un montón que había pasado con los vlogs y demás y pues nada que estamos aquí otra vez y que bueno espero que os parezcan interesantes y nada que os mando un beso y nos vemos pues mañana ¿no? mañana